Hoy continúa el juicio oral y público para Gregorio Ramón Papo Morales y Cintia Ojeda Burgos, ¿verdad? Por el homicidio de Robert Marín. Estamos con la abogada querellante de Lira Insemblante, ¿verdad? Y queremos saber un poquito cómo va el juicio y si ya hay de repente esperanza, a ver si va a haber ya un veredicto o no. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Raúl. Un saludo muy especial a Liz y, por supuesto, a todo el equipo de TV. Sí, doctora, queríamos saber cómo está el caso. Hoy continúa nuevamente la audiencia. Sí, en el marco del juicio oral y público, del enjuiciamiento público de los señores Gregorio Ramón Morales y Cintia Ojeda Burgos, hoy continuamos con la producción de las pruebas de la querella adhesiva, en este caso representada por mi persona. Y bueno, quedamos hasta el informe pericial balístico realizado por el perito Hugo Rolando Ramírez Miranda, que es un perito privado que fuera propuesta por la querella adhesiva. No obstante, hoy también estaba prevista la declaración testifical de los testigos que fueron ofrecidas y que fueron admitidas de forma debida, en este caso por parte de la Defensa 1, quien ejerce la defensa técnica del señor Gregorio Ramón Morales. Y bueno, en este orden de cosas, se cuenta, Raúl, que estaba prevista la declaración de estos cinco testigos, que son todos médicos, el señor Miguel Ángel Cuellar, quien también a la vez había presentado un informe después de la evaluación que le había practicado a Gregorio Ramón Morales el día 10, o sea, que presentó el día 10 de diciembre del 2020. En ese informe, Raúl, y quiero que pongas mucha atención con Luis, él menciona que Gregorio Ramón Morales no está en condiciones de discernir, no estaba en condiciones de discernir la naturaleza de sus actos y las consecuencias de los mismos, que no es capaz de conocer la antipuridicidad de un hecho. Eso él había presentado una parte conclusiva. Entonces, ¿inputable prácticamente, doctora? Bueno, él había presentado eso y que evidentemente nos había llamado mucho la atención, porque además de él, también había ya prestado declaración testifical en el judicial y público otros psiquiatras y que habían dicho que sí, él conoce la antipuridicidad de sus hechos, Tata y a la vez también el psicólogo. Pero lo más llamativo de esta situación no es eso, Raúl, sino que en el día de la fecha, al momento de no poder comparecer ante el estrado judicial, se realizó esta diligencia por medios telemáticos. Y él se sorprendió cuando le hace las preguntas la defensa, porque la defensa le dice, ¿a qué usted se refiere? O a qué, por la parte conclusiva justamente que él había mencionado de que este acusado no conocía la antipuridicidad de los hechos y él menciona de que no, que sí al momento de haber, cuando él evaluó, él sí conocía la antipuridicidad de sus hechos. ¿A qué nos lleva esto, Raúl? De que hoy él al prestar juramento y al practicarle evidentemente todas las advertencias correspondientes que se le practica a cualquier testigo, en este caso el que va a dar un juicio de valor como psiquiatra, entonces él dice de que no coincide con ese informe que está y menciona de que Gregorio Román Morales sí conoce lo que estaba haciendo en ese momento, Raúl. O sea que se desdijo su propio dictamen el médico forense. Bueno, en principio podemos presumir que sí. Se resolvió la comparecencia del mismo para este martes ante el tribunal a los objetos, seguramente se le va a exhibir el informe, evidentemente se le va a exhibir esa firma, se le va a consultar, pero como te dije, ¿viste Raúl que ellos ofrecen cómo? Prueba documental que es la evaluación psiquiátrica. Bueno, esa evaluación psiquiátrica menciona lo que ya te comenté, pero a la vez también le ofrece a él como testigo los efectos evidentemente de poder ir a sustentar ese informe en el juicio oral. Pero hoy él dice no pude comparecer porque estoy en otra ciudad cumpliendo funciones y tengo una imposibilidad física de estar en dos partes a la vez. Entonces el tribunal resuelve que se haga por medios telemáticos y él se sorprende cuando escucha las preguntas de la defensa técnica y dice que no. Que efectivamente cuando él evaluó al acusado, él mismo sí conocía lo que estaba haciendo, conocía la antijuridicidad, entonces eso fue lo que ocurrió hoy por tribunales, Raúl. ¿Cómo que se llama este médico, doctora? Miguel Ángel Cuellar. Y él, nadie le consultó si ese era su dictamen o no, o eso es lo que le van a preguntar. Claro, sí, sí, muy importante tu pregunta, Raúl, es siempre muy acertada. Claro, la propia defensa le dice, pero usted firmó, está su firma y se le exigió, pero como es por medios telemáticos, evidentemente resulta un poco, bueno, hay mucha dificultad de repente poder interactuar por medios telemáticos. Entonces a los expectos de poder iniciar todas estas cuestiones, entonces él mismo tiene que comparecer este martes 12, Raúl, porque él, este contenido de su informe de evaluación psiquiátrica no coincide con su declaración del día de la fecha. Esta declaración que él practicó hoy ante el tribunal y que coincide con los otros psiquiatras, porque como te dije, ya prestó declaración testificar otra psiquiatra, otro psicólogo, y bueno, al menos con esos criterios sí coincide lo que él mencionó hoy. Qué cosa, doctora. Va a estar entonces para alquilar balcones el próximo martes. Bueno, y vamos a ver, al menos la defensa del señor Gregorio Ramón Morales ya terminó con su interrogatorio hoy, porque le hizo unas cuantas preguntas a él, que él contestó, pero evidentemente no con lo que te dije, respecto a los resultados de evaluación que él había mencionado, porque a nosotros nos extrañó mucho, porque la doctora Cinta Oviedo, creo que es psiquiatra del Furence del Departamento de Salud Mental del Ministerio Público, se presentó y ella dijo que él sí conoce la antijuridicidad, a la vez también se presentó un psicólogo que había también prestado declaración ante el tribunal, y que también siempre, vos sabéis bien, Raúl, de que estos profesionales de esta área siempre previamente hacen las evaluaciones correspondientes, evidentemente para conocer y posteriormente ellos se van a sustentar en el juicio oral y público y responden a las preguntas que se les realizan los efectos de poder esclarecer todas las incógnitas de repente que puedan surgir. Pero hoy esa fue la novedad en el juicio oral y público, Raúl, de esta causa. Doctora, te agradezco muchísimo tu tiempo. Pasa que no quedamos. No, por favor. Un placer siempre decidir llamar a usted. Muy amable, doctora. Hasta luego. Gracias, Liz. Gracias, Raúl. Chao. Usted está escuchando PDS. La doctora de Lira Insemblante que nos trae una novedad bastante interesante. La doctora de Lira Insemblante que nos trae una novedad bastante interesante. La doctora de Lira Insemblante